Bueno, vamos a empezar porque ya somos bastantes. Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a esta charla muy interesante que tenemos hoy con Ramón Gómez. No lo voy a presentar porque él mismo se va a presentar a sí mismo. Cada cual, qué mejor que cada cual presentarse a sí mismo, ¿no? Se conoce mejor que nadie. Y Ramón, él mismo se va a presentar. Yo les voy a dar la bienvenida y a comentarles un poco sobre esta charla, el por qué se hace y cómo la organizamos. Yo hago parte, coordino el Foro de Pluralismo Religioso de Málaga. Es un órgano de participación ciudadana que se creó hace un año, teniendo en cuenta que Málaga es una ciudad multicultural. Somos más de 150 nacionalidades diferentes las que convivimos aquí en la ciudad de Málaga. El primer ejemplo yo, que soy colombiana. Y el tener tantas nacionalidades hace que la gente llegue con diferentes culturas, diferentes formas de pensar, diferentes razas, lenguas, pero también una diferente espiritualidad. La espiritualidad y la religiosidad es diferente, ¿no? Es variada, es heterogénea. Es decir que lo importante es que exista esa diversidad, tanto cultural como religiosa, y que nos conozcamos para llegar a esa convivencia más armónica, ¿no? Es bonito que entre todos nos conozcamos para que lleguemos a un respeto mutuo. Ese es uno de los fundamentos de nuestro foro, del Foro de Pluralismo Religioso, que lleva, como les digo, un año en funcionamiento. Y qué hacemos básicamente, acompañarnos entre todas las diferentes religiones en eventos variados, en ritos variados, para que empecemos desde abajo, desde ese conocimiento de base, ¿no? Y lo bonito es hacer amistad, tener esa relación de unos y otros, porque, como dice mi compañero José Fernando, que está aquí acompañándome del Foro de Pluralismo de la Comunidad Baha'i, en realidad, cuando nos conocemos, nos damos cuenta que es más lo que nos une que lo que nos separa. Y un día, y hoy es un día muy especial, porque la comunidad evangélica, que la tenemos aquí muy presente, nos propuso a Ramón Gómez, y cuando estudiamos su currículum, cuando vimos la experiencia que tiene, y esa charla tan magnífica, pues para el Foro de Pluralismo Religioso, ha sido un honor tenerlo con nosotros aquí, porque, bueno, él no vive en Málaga, vive constantemente, viene constantemente, está entre España, el Reino Unido, pero el tenerlo aquí, que nos acompañe hoy en esta charla, pues es muy, muy bueno para nosotros, va a ser supremamente enriquecedora, yo la primera que quiero sentarme y escucharlo, y, bueno, conocer todo lo que él nos viene a contar. Pues ya le voy a dar la palabra a Ramón Gómez, para que él se presente, comience la charla, y al final, cuando él termine la charla, vamos a tener un espacio de coloquio, porque eso es lo bonito también, que al final, pues todas las preguntas que surgen, los comentarios, que podamos interactuar, hablar un poco, interactuar, así que luego tendremos ese espacio para el coloquio, para las preguntas, y al final también, si alguien quiere hacer una pregunta más personal a Ramón, vamos a estar aquí en este recinto hasta las 8 de la tarde, es decir, que también se puede acercar si no la quiere hacer públicamente, y luego conversar con él. Así que, bienvenidos nuevamente a todos, a todas, y le doy la palabra a Ramón Gómez, y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Muy bien, muchas gracias por estar aquí en esta tarde lluviosa de Málaga. El hombre que veis en la fotografía se llamó Anthony Riu. Ha pasado a la historia por ser el ateo más relevante del siglo XX. Pasó toda su vida enseñando en universidades, en contra de cualquier tipo de fe religiosa. Sin embargo, el último libro que escribió en su vida tiene un título interesante. Su último libro se llamó Hay un Dios, y está subtitulado Cómo el ateo más relevante del mundo cambió su mente. Os gustaría saber cómo el ateo más relevante del siglo XX cambió su mente. No fueron por motivos religiosos, sino científicos. Mi nombre es Ramón Gómez, soy licenciado en Teología por el Instituto Bíblico y Seminario Teológico de España, y licenciado en Matemáticas por la Open University, y tengo un máster en Ciencias también por la Open University. Mi tesis de máster versó sobre los aspectos sociales y tecnológicos de las nuevas técnicas de edición del ADN. Según la revista Science, de 2015, este fue el mayor avance científico del año 2015. El ADN, la edición del ADN, no mi tesis de máster. Soy funcionario de la Unión Europea, donde ocupo el cargo de administrador principal. He trabajado en el Instituto Europeo de Estadísticas en el diseño de sistemas informáticos para el cálculo de las estadísticas oficiales de la Unión Europea. He trabajado en el Centro Común de Investigaciones de la Comunidad Europea. Con el mantenimiento de modelos científicos relacionados con la energía y el cambio climático. Y actualmente estoy destinado en la oficina de publicaciones oficiales, donde soy jefe de proyectos informáticos relacionados con el mercado único digital. Lo que estamos haciendo es intentando poner en manos de toda la comunidad científica los datos científicos que tiene la Unión Europea para que puedan ser utilizados ampliamente en investigación. Lo que yo hago se llama divulgación científica. Significa que yo explico la ciencia en palabras sencillas, de forma que si yo puedo entenderlo, pues todo el mundo puede entenderlo. Mi actividad se basa en traducir artículos, en la enseñanza, en el asesoramiento y, como en esta tarde, en las conferencias. Mi actividad no tiene ningún coste, esto es completamente gratuito y aprovecho para hacerme un poco de publicidad. si conocéis alguna entidad, algún grupo que estuviera interesado en albergar alguna de estas conferencias, pues contactad conmigo y podemos organizarla. Todo ello está en mi página web llamada creacionismo.net en el cual el subtítulo de la página es la ciencia muestra la gloria de Dios que es un pasaje de la escritura del Salmo 19. Por motivos legales, tengo que admitir que las opiniones expresadas son exclusivamente las del autor y no pueden en ningún caso ser consideradas como una oposición oficial del Centro Común de Investigaciones de la Comisión Europea. Es exclusivamente en mi propio nombre que estoy aquí delante de vosotros esta noche. Esta es una de mis últimas charlas, esto fue en Manresa, en un teatro, hace unos meses. Yo no sé, hay gente que se duerme en las conferencias. No sé por qué, yo nunca me he dormido en ninguna de mis conferencias. Entonces, lo que hago es que al principio de la charla os cuento el final y así ya sabéis de qué va la historia y el que quiera puede echarse una cabezadita. La conclusión final a la que quiero llegar es que el cristianismo es una fe razonable confirmada por la evidencia científica. Ese es lo que al final quiero que entendáis después de toda la exposición que voy a hacer. Los argumentos que voy a presentar vienen de científicos. Todos ellos tienen el grado de doctor. Estos son algunos de ellos, pero no todos. Veis estas letras PhD, PhD, eso significa que son doctores. y están expuestos en una serie de libros que están publicados y están abiertos al escrutinio de la comunidad científica. Esencialmente lo que yo hago es leer lo que los científicos escriben y traducirlo en palabras más sencillas o en dibujos. Quisiera empezar preguntándome esta pregunta. ¿Qué es la ciencia? ¿Por qué vamos a hablar de ciencia? ¿Qué significa ciencia? Ciencia significa básicamente conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Pues conocimiento de la naturaleza. Aquí tenéis algunas ramas de la ciencia, la astronomía, la antropología, el estudio del hombre, la biología, el estudio de la vida, la geología, el estudio de la tierra, la vulcanología, el estudio de los volcanes, la citología, el estudio de la ciencia, todo esto son ciencias, distintas ramas de la ciencia que buscan conocer la naturaleza. Quisiera dejar establecer algunos conceptos claves acerca de la naturaleza. Quisiera mostraros cómo funciona la naturaleza. Funciona según el principio de la causalidad. ¿Cómo conocemos la naturaleza? Lo hacemos según el científico y cómo interpretamos la naturaleza. Y lo hacemos siguiendo unas creencias preestablecidas. En primer lugar, quiero mostraros cómo funciona la naturaleza. Es una cosa muy sencilla. La naturaleza funciona según el principio de la causalidad. ¿Qué quiere decir? que todo fenómeno obedece a una causa. Por ejemplo, el viento causa las olas, un virus causa el sida, la rotación de la tierra causa la alternancia día y noche. Todo fenómeno obedece a una causa. Eso se llama el principio de la causalidad. Ahora, ¿cómo conocemos la naturaleza? Pues recorriendo el camino contrario. Deducimos la causa observando el efecto. La palabra observación es una palabra clave cuando hablamos de ciencia. Ciencia y observación van juntos. Cuanto más observación, más ciencia. Esta noche voy a estar constantemente repitiendo observar esto, observar aquello, mirar aquí, mirar allá, porque esta noche vamos a ser todos un poco científicos. ¿Cómo funciona el método científico para conocer la naturaleza? Pues es muy sencillo, son tres pasos. Los científicos primero se hacen una pregunta, luego plantean una hipótesis y después utilizan la observación. La pregunta es definir exactamente qué buscamos. Las hipótesis son respuestas tentativas y la observación de qué, bueno, pues observamos la naturaleza o observamos el resultado de un experimento y mediante la observación deducimos si la hipótesis es la respuesta correcta a la pregunta. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo de utilización del método científico. Tenemos que partir de una pregunta, por ejemplo, qué sé yo, ¿dónde he dejado las llaves? ¿Por qué no? Voy a resolver esta pregunta utilizando el método científico. ¿Qué es lo que necesito antes de empezar a buscar mis llaves? Bueno, necesito una serie de respuestas tentativas. necesito que alguien me diga dónde pueden estar mis llaves, porque si no, no sé a dónde ir a buscarlas. Mi esposo me dijo que están en el dormitorio, mi hijo mayor dice que están en el coche, mi segundo hijo dice que están en el bolsillo y mi hija dice que están en la oficina. Ya tengo cuatro respuestas tentativas. Estas son creencias, porque nadie ha encontrado mis llaves todavía, son creencias intuitivas. Esto en ciencia se llama hipótesis o teoría. Tengo pues una pregunta, tengo pues una hipótesis. ¿Qué me queda? Bueno, pues observar. Mi esposa irá a buscar al dormitorio, mi hijo mayor irá a buscar al coche, mi segundo hijo en el bolsillo y mi hija en la oficina. Y haciendo esto, cada científico estará intentando probar sus creencias previas. Cada científico busca probar su creencia previa. Por eso son muy importantes las hipótesis en ciencia. Pero, no os engañéis, una hipótesis es simplemente la creencia de un científico. Un ejemplo de cada día del método científico. ¿Por qué me siento tan cansado? Voy al médico y le digo, ¿por qué me siento tan cansado? El médico me dice, puede ser un virus, puede ser el estrés, puede ser que te consiga anemia. Vamos a observar. ¿Qué vamos a observar? Vamos a hacer un análisis sangre. Observaremos el resultado del análisis de sangre y deduciremos cuál de estas tres hipótesis es la causa de su cansancio. Eso es el método científico. Ahora, ¿cómo interpretamos la naturaleza? Una vez que hemos utilizado el método científico, todos nosotros interpretamos los datos que tenemos delante por medio de unas gafas de color que tenemos puestas que se llaman cosmovisión. Según la Wikipedia, la cosmovisión es la orientación cognitiva fundamental de un individuo o sociedad que abarca todo el conocimiento y el punto de vista del individuo o de la sociedad. Nos ponemos unas gafas de color verde y lo vemos todo verde. Eso se llama una cosmovisión. Michael Polanyi, un filósofo de la ciencia y miembro de la Royal Society lo describe con estas palabras. Él habla de creencias científicas. Dice debemos declarar abiertamente las creencias que tenemos sobre la naturaleza de las cosas que guía nuestra empresa científica. Debemos admitir que hemos adquirido estas creencias sin cuestionarlas en el transcurso de nuestra educación. Normalmente no asociamos la palabra creencia con la ciencia pero aquí Michael Polanyi un filósofo de la ciencia muy conocido ha escrito este tratado creencias científicas en el cual admite que los científicos interpretan las evidencias con sus creencias adquiridas sin haber sido cuestionadas. Thomas Kuhn otro famoso filósofo de la ciencia que escribió el gran libro La estructura de las revoluciones científicas habla de creencias científicas y utiliza otra palabra utiliza la palabra paradigmas pero es lo mismo un paradigma científico es una experiencia él dice que un paradigma es una completa constelación de creencias valores y técnicas compartidas por los miembros de una determinada comunidad los científicos interpretan las evidencias según sus creencias previas y cuáles son los paradigmas que tenemos delante de nosotros cuando hablamos del origen de la vida pues son esencialmente dos el diseño inteligente y el naturalismo la diferencia que hay entre estos dos es que cada uno de ellos explica el diseño que observamos en la naturaleza de una forma el diseño inteligente atribuye el diseño que observamos en la naturaleza a un diseñador inteligente mientras que el naturalismo ves que está la palabra naturaleza aquí dentro es porque atribuye el diseño que observamos en la naturaleza a procesos materiales la vida se originó en la inteligencia o se originó en la materia ¿cuál de estos dos es el paradigma reinante en la ciencia hoy? bueno otra vez tenemos a Michael que nos dice que el paradigma actual de la ciencia hoy es el naturalismo dice nuestra creencia más general que subyace a todo nuestro pensamiento científico es la visión naturalista del universo es decir está diciendo las gafas de color que tenemos puestas los científicos se llama naturalismo la ciencia actual se basa en una creencia el naturalismo Richard Lepontaine lo dice de una forma más clara él utiliza la palabra materialismo dice tenemos un compromiso previo con el materialismo nos hemos puesto las gafas de color materialista no es que los métodos de la ciencia nos obliguen a aceptar una explicación material no es eso sino que nos vemos obligados por nuestra adhesión a priori a capturas materiales a crear un aparato de investigación que produce explicaciones materiales además ese materialismo es absoluto porque no podemos permitir que un pie divino entre por la puerta la explicación materialista que dan los científicos es porque tienen un compromiso previo con el materialismo esas son las gafas de color hemos visto cómo funciona la naturaleza cómo la conocemos y cómo la interpretamos funciona según el principio de la causalidad la conocemos según el método científico y la interpretamos en base a nuestras creencias preestablecidas ahora ¿cuáles son las preguntas científicas más interesantes? yo estoy suscrito a varias publicaciones científicas podcast etcétera y efectivamente las preguntas que todo el mundo interesa nos gustaría saber las preguntas sobre los orígenes en concreto los orígenes del universo los orígenes de la vida los orígenes de las especies y el origen del hombre en mis charlas yo hablo de 12 hechos científicos descubiertos en el siglo XX sobre nuestros orígenes que muestran que la fe bíblica es razonable el siglo XX ha sido el siglo de la ciencia la visión que tenemos del universo y de nosotros mismos ha cambiado en el siglo XX gracias a estos 12 hechos científicos descubiertos en este siglo 12 descubrimientos científicos que se clasifican en 4 grupos 3 relacionados con el origen del universo 3 con el origen de la vida 3 con el origen de las especies y 3 con el origen del hombre y son estos hemos descubierto la expansión del universo las leyes de la termodinámica y el antropocentismo de las constantes universales hemos descubierto las máquinas moleculares la expresión proteínica y el ADN hemos descubierto el registro fósil la complejidad irreducible y el genoma de las especies respecto al hombre hemos visto su excepcionalidad su inteligencia sociabilidad y espiritualidad esta noche me voy a centrar en el origen de la vida por lo tanto vamos a ver estos tres descubrimientos científicos sobre nuestros orígenes que voy a aprender esta noche si no me duermo voy a aprender cuál es la esencia de la vida voy a aprender qué maravillas ha descubierto la ciencia en las células y voy a aprender por qué muchos científicos creen que la vida fue creada tres hechos científicos descubiertos en el siglo XX sobre el origen de la vida que muestran que la fe bíblica es razonable vamos a seguir el método científico esta es una charla científica vamos a hablar mucho de ciencia el origen de la vida siguiendo el método científico seguiremos estos tres pasos la pregunta la hipótesis y la observación la pregunta que nos vamos a hacer es cómo se originó la vida las hipótesis son dos la inteligencia o la materia y la observación que vamos a hacer vamos a observar la vida vamos a observar las características esenciales de todo ser vivo aquellas que no son comunes a todos la pregunta de cómo se originó la vida es muy sencilla todos estamos de acuerdo que hubo un tiempo en la historia de este planeta en el que no había vida solamente había materia inanimada rocas arena barro y algo sucedió para que se llenara todo el planeta de seres vivientes qué hecho sucedió para que llegara a existir la vida en este planeta las hipótesis son dos o fue la acción de una inteligencia o fue la acción de la materia la hipótesis de diseño inteligente propone que ciertas características de la vida se explican mejor por una causa inteligente la hipótesis de la materia que se llama aviogénesis habla de un proceso natural de surgimiento de la vida partiendo de la materia inerte aviogénesis es una palabra muy bonita que significa el inicio de la vida génesis el inicio de la vida sin la vida es decir el surgimiento de la vida a partir de la materia y el tercer paso que vamos a seguir será la observación que vamos a observar vamos a observar las características esenciales de la vida y estas características ya os las anuncio son estas tres las máquinas moleculares el ensamblaje automatizado y la información genética ¿qué es la vida? la vida es el resultado de la actividad de millones de máquinas moleculares que están dentro de nuestras células y son construidas mediante procesos de ensamblaje automatizado y estos procesos son controlados por la información genética si conocéis estos términos metabolismo celular complejos proteínicos y ADN esto es esencialmente la vida la vida nuestra la de las zanahorias y la de las tortugas vamos entonces con el primer descubrimiento científico del siglo XX en este terreno que es la maquinaria celular recordaréis que hemos en el instituto nos explicaron la célula ¿verdad? nos dijeron que todos los seres vivos están hechos de células no existen seres vivos sin células hay seres vivos que tienen una célula hay seres vivos que tienen triplones de célula la vida está en la célula por lo tanto el origen de la vida es el origen de la célula por lo tanto vamos a entrar en el interior de la célula y vamos a ver que es lo que hay ahí la célula es la unidad básica de la vida todo lo que nosotros hacemos lo hacemos porque nuestras células lo hacen si respiramos es porque de los alveolos el oxígeno el oxígeno pasa los glóbulos rojos y estos los reparten por todo el cuerpo respiramos gracias a las células si nos movemos es porque nuestro corazón bombea aire sangre a todo nuestro cuerpo y lo hace porque las células que componen el tejido del corazón se encogen y se estiran constantemente son las células las que hacen que nuestro corazón lata incluso el pensamiento si pensamos y hablamos y decidimos es por causa de nuestras células en este caso las neuronas que son capaces de recibir enviar e interpretar impulsos eléctricos toda la actividad biológica ocurre en el interior de la célula el origen de la vida está en el interior de la célula y que hay dentro de la célula que le permite realizar todas las actividades de la vida pues mirad esto es lo que máquinas todos los seres vivos estamos compuestos de células y la ciencia del siglo XX ha descubierto que la vida de la célula consiste en la actividad de multitud de máquinas en miniatura las máquinas moleculares realizan la mayor parte del trabajo de la célula yo sé que esto es un poco sorprendente pero quiero convenceros de que todos sois un gran conjunto de máquinas máquinas de verdad vamos a verlas vamos a verlas cómo funcionan aquí tenéis algunos ejemplos de estas máquinas esta quizás es la más compleja no hace falta que sepamos lo que está haciendo con que veáis que es una máquina está copiando las hebras de ADN y está constantemente en todas nuestras células copiando constantemente el ADN y haciendo nuevas copias de estas hebras esto es una revista científica se llama la célula y es una monografía que habla de las máquinas moleculares os voy a mostrar solamente los títulos de algunos artículos de esta revista había un artículo titulado la célula como conjunto de máquinas proteínicas otro artículo se llamaba las polimerasas y el reprisoma máquinas dentro de otras máquinas y otro artículo se llamaba mecanismos del espriciosoma motores relojes muelles y otros estos son los títulos de los artículos científicos de esta monografía científica la literatura científica moderna habla abiertamente de máquinas moleculares este es otro artículo científico ya lo sé está en inglés ya lo sé es difícil de entender ya lo sé pero mira mira esta palabra ¿qué dice ahí? ¿y ahí? ¿y ahí? ¿y ahí? ¿de qué habla este artículo? habla de motores y de máquinas no hace falta saber mucho más inglés aquí tenemos varios ejemplos de máquinas un transporte de mercancías un generador de energía o un motor fuera gorda bien lo que tenéis a la izquierda es un transporte de mercancías diseñado por ingenieros inteligentes lo que vais a ver aquí a la derecha es un sistema de transporte de mercancías lo que pasa que este ha sido hallado en el interior de las células es un motor lineal está compuesto por esta ¿cómo lo llamaría yo? un cordón dos piecitos y una abrazadera y esto es la carga que está transportando porque se necesita transportar muchos elementos dentro de la célula las células están formadas por una gran variedad de componentes especializados y para transportar estos componentes a los lugares donde son necesarios la célula utiliza motores la quinesina que es como se llama este motor es un motor lineal que transporta mercancías en la célula tiene unos dos pies que van caminando a 100 pasos por segundo aquí lo ves este es el camino que está siguiendo es un microtúbulo aquí está la carga que está transportando esto es el jamón que he comido a mediodía que está distribuyéndose por todas las partes de la célula aquí lo vemos de otra forma veis que está caminando transportando esta carga este microtúbulo se va construyendo a medida que la máquina avanza porque es una máquina no sabe a dónde va es como un tren sigue los raíles y no sabemos exactamente cómo pero el microtúbulo se construye para llevar la carga exactamente al lugar donde tiene que ir normalmente del núcleo de la célula hacia el exterior este es un artículo científico de la revista nanotecnología que habla de este motor de la quinesina dice la quinesina es un motor molecular a nanoescala que camina otro ejemplo un generador de energía lo que veis a la izquierda es un generador de energía diseñado por ingenieros inteligentes queréis creer que dentro de la célula también hay generadores de energía esta máquina de aquí se llama ATP y es la máquina que produce la energía que nosotros consumimos nosotros los perros y los murciélagos todos los seres vivos utilizan esta máquina para generar la energía que necesita es una turbina mirad veis como da vueltas está compuesta por diferentes elementos y estas piezas amarillas que saltan de aquí esto es la energía que se distribuye por todo nuestro cuerpo esa es la que nuestro cuerpo utiliza todos los seres vivos utilizan la misma energía ATP y todos la fabricamos constantemente gracias a estas máquinas que se llaman ATP adefosin tri y también hay motores lo que veis en la izquierda es un motor fuera borda lo que veis a la derecha bueno ya lo habéis adivinado es un motor pero este lo hemos encontrado dentro de las células es un motor que utilizan algunas bacterias para propulsarse concretamente una bacteria llamada Escheria coli que la tengo dentro de mis intestinos ayudándome a hacer la digestión esta bacteria se mueve utilizando este motor aquí está girando el motor esto es como si fuera la hélice es en realidad un flagelo un látigo y al girar el motor la hélice gira el motor gira y eso permite a la bacteria que se desplace en un medio líquido vamos a ver si lo podemos ver en la forma los bioquímicos los bioquímicos han empleado micrografías electrónicas como esta para identificar las piezas y la estructura tridimensional del motor del flagelo con esta investigación han desvelado una maravilla de ingeniería a escala miniaturizada Howard Berg de Harvard lo ha designado como la máquina más eficiente del universo algunas de estas máquinas giran a 100.000 revoluciones por minuto y tienen una conexión fija con un mecanismo transductor o detector de señales que recibe información del medio en que se encuentra incluso cuando están girando a esta velocidad pueden detenerse en seco solo necesitan un cuarto de vuelta para detenerse y cambiar el sentido de giro y comenzar a girar a 100.000 revoluciones en la otra dirección y lo mismo que los motores por aborda en las lanchas tienen una gran cantidad de piezas que son imprescindibles para su funcionamiento el flagelo bacteriano dos marchas adelante y atrás con refrigeración por agua movido por energía protónica tiene un estátor un rotor una articulación en un un eje propulsor y una hélite y funcionan como estas piezas de maquinaria no es por como dirá que les damos estos nombres es que estas son verdaderamente sus funciones son máquinas son máquinas de verdad bien esto es lo que hemos visto hasta ahora las máquinas moleculares realizan la mayor parte del trabajo de la célula ahora tienen tres características vamos a observar las características de estas máquinas son complejas están integradas y son eficaz en primer lugar veremos que las máquinas moleculares están formadas por miles de componentes complejidad esto es lo que quiero decir por complejidad un sistema compuesto por varios elementos aquí tenéis una máquina que copia el ADN constantemente veis que tiene muchos elementos cada uno de estos está compuesto a su vez por muchísimos otros elementos y todos ellos trabajan juntos para copiar las hebras del ADN esto es un esquema del motor que habéis visto antes veis todos estos nombres son los nombres de las distintas piezas los nombres científicos que le han dado a cada una de las piezas del motor en total este motor tiene 20.000 piezas que se ensamblan de 30 tipos distintos y estos son los distintos nombres no hace falta que sepáis simplemente que sepáis que son complejas que las máquinas moleculares son complejas porque están formadas por miles de componentes además los componentes de las máquinas moleculares están estrechamente integrados las piezas encajan perfectamente una con la otra el concepto de integración es lo que ves en la imagen una llave está integrada en una cerradura porque coinciden sus características pues bien eso es lo que sucede dentro de las máquinas moleculares este señor es Bruce Albers presidente de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos fue editor jefe de la revista Science la revista científica más famosa del mundo y él habla de esta integración dice ¿por qué denominamos máquinas proteínicas a los grandes sistemas que llevan a cabo las funciones de la célula? porque al igual que las máquinas inventadas por humanos estos sistemas contienen partes que funcionan con un alto grado de coordinación dentro de nuestras células máquinas que contienen partes que funcionan con un alto grado de coordinación nos lo está diciendo el presidente de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos cada pieza tiene la forma y tamaño exactos para encajar con las demás y cumplir su función acordaos los componentes de las máquinas moleculares están estrechamente integrados y en tercer lugar las máquinas son eficaces las máquinas moleculares demuestran una eficacia muy superior a la de las máquinas diseñadas por ingenieros humanos esto es lo que quiero decir por eficacia conseguir un mejor resultado con los mismos recursos aquí tenemos el motor es un motor rotatorio es una turbina como la del Mazda MX8 tiene un rotor tiene un estátor tiene cojinetes tiene una articulación en U tiene juntas tiene un propulsor está refrigerado por agua está impulsado por energía protónica es bidireccional cambia de sentido en un cuarto de vuelta está compuesto por 20.000 piezas de 30 tipos distintos está sincronizado con otros motores gira 20.000 revoluciones por minuto tiene un sistema de sensores del entorno y permite velocidades de 250 km por hora vaya máquina dentro de nuestro cuerpo miles millones de ellas ya os estáis pensando qué cosa puede haber originado esto según la Wikipedia en términos de eficiencia energética este tipo de motor puede ser superior a los motores fabricados actualmente por los ingenieros humanos la maquinaria celular supera en eficacia a las máquinas diseñadas por el hombre esto es lo que hemos visto las máquinas moleculares demuestran una eficacia muy superior a la de las máquinas diseñadas por ingenieros humanos estas son las tres características de las máquinas moleculares su complejidad su integración y su eficacia resumiendo las máquinas moleculares son complejas porque tienen miles de componentes están integradas porque sus partes se encajan entre sí perfectamente y son eficaces una eficacia superior a la de las máquinas diseñadas por ingenieros humanos ahora que hemos observado las máquinas que hay dentro de nuestras células y sus características yo os pregunto ¿muestran las máquinas moleculares evidencias de un origen material o inteligente? esa es la pregunta que vosotros tenéis que resolver cuando yo observo una máquina compleja con sus componentes integrados y que es eficaz eso me lleva a pensar que fue la materia la que por sí misma construyó estas máquinas o cuando observo estas características eso me lleva a pensar que hay una inteligencia que tuvo que originar estas máquinas segundo punto que quiero tratar esta noche la expresión de las proteínas ¿de dónde obtienen la célula las máquinas moleculares? de acuerdo las células tienen motores y muelles y relojes ¿pero de dónde han salido estos motores? bueno pues igual que en una cadena de montaje se ensamblan los coches y las motos y los hornos microondas lo mismo hacen las células todos los seres vivos nos reproducimos fabricando el cuerpo de nuestros descendientes la ciencia del siglo XX ha descubierto que la célula fabrica sus máquinas mediante procesos de ensamblaje automatizados igual que en una fábrica una cadena de montaje ¿veis? en una cadena de montaje los robots ensamblan automáticamente todas las piezas del objeto que estén fabricando eso ya lo conocemos ¿verdad? bien Bruce Outers otra vez presidente de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos nos habla de este ensamblaje automático dice que la célula es una fábrica dice la célula puede considerarse como una fábrica que contiene una sofisticada red de cadenas de montaje entrelazadas dentro de nuestras células cadenas de montaje entrelazadas que ensamblan máquinas os está diciendo este señor no es cristiano ni está intentando defender ninguna fe religiosa es simplemente un científico la célula fabrica sus máquinas mediante procesos de ensamblaje automatizados estos procesos de ensamblaje tienen tres características que son las que vamos a observar el autoensamblaje las herramientas y la fabricación ¿qué es eso del autoensamblaje? bien la célula ensambla una a una todas las piezas que componen las máquinas a veces 20.000 piezas las ensambla una a una mira los seres vivos somos como un puzzle tridimensional hecho de proteínas nuestras células están compuestas de proteínas todas las partes de nuestro cuerpo y el de las arañas y el de los caballos son o proteínas o un producto generado por las proteínas por lo tanto construir el cuerpo de un ser vivo es como construir este elefante de madera ensamblar todas las proteínas eso es lo que hacen las células constantemente ensamblando las proteínas los seres vivos se fabrican siguiendo procesos de ensamblaje previamente definidos vamos a verlo es un poco como cuando construimos un coche de juguete primero primero ponemos esta pieza ¿verdad? y luego ponemos esta pieza de aquí y después esta y luego ponemos aquella y al final poco a poco al final tenemos el coche pues así es como los bebés se fabrican ensamblando una a una todas sus piezas vamos a fabricar un motor aquí tenemos la membrana exterior de la célula ¿vale? de aquí para arriba es el exterior de la célula de aquí para abajo es el interior de la célula y esta es la membrana interior en este caso estamos delante de una bacteria que tiene dos membranas ¿sabes? una célula es como un globo lleno de agua la superficie del globo es la membrana y en el interior es el líquido la célula construye el motor del flagelo bacteriano empotrando entre las dos membranas celulares aquí vamos a construir el motor lo primero que hacemos es colocar la primera pieza del motor esta pieza se llama una proteína esta es la primera de las 20.000 nos faltan 19.999 vamos a intentar ir un poquito más rápido a continuación ha puesto todas estas piezas que van a formar la primera corona del motor ya ha completado la primera corona la célula cesa la producción de piezas para esta corona porque estas piezas son de un tipo ahora va a construir aquí abajo otra segunda corona con piezas de un tipo distinto ahí está esta es la segunda corona que ha ido construyendo y ahora vuelve a construir la tercera corona primero había que construir esta para después apoyar estas piezas en la primera y ahora estas piezas apoyadas en la segunda el proceso de ensamblaje sigue un orden muy preciso igual que en una cadena de montaje las piezas se fabrican en lugares distantes y son transportadas al lugar de ensamblaje en el momento necesario un poco como los coches en España el parabrisas se fabrica en Pontevedra y las ruedas en Málaga y luego se lleva a la valladurilla y se ensambla pues eso es lo que hace la célula exactamente igual vamos a meternos dentro de la célula esto es una bacteria esta es la superficie exterior vamos a meternos dentro y veremos las dos membranas la membrana exterior y la membrana interior se encaja la primera proteína la primera pieza y luego construye la primera corona a continuación construye la segunda corona que tiene una pieza distinta y a continuación la tercera corona sabe exactamente cuántas piezas tiene que poner en cada uno de los niveles y primero monta la primera después la segunda y después la tercera con esto hemos construido el cuerpo basal es decir la base del motor esto es otro texto científico que habla de la complejidad de el proceso de autoensamblaje que es en parte automático hablando del filio creo muy bien las máquinas surgen de un proceso de autoensamblaje ordenado de sus componentes primero se construye esto primero se construye el otro luego lo siguiente la segunda característica es el uso de herramientas la célula fabrica y usa sofisticadas herramientas para ensamblar sus máquinas no lo hacemos nosotros para ensamblar nuestras máquinas no utilizamos herramientas para ayudarnos pues mira tú la célula también lo hace las herramientas son objetos que desempeñan una función en virtud de su tamaño y forma esta herramienta sirve para una función y esta sirve para una función distinta bueno así son las proteínas dentro de la célula vamos a seguir construyendo el motor lo que pasa que ahora vamos a construirlo desde dentro hacia afuera mirad hemos colocado la célula ha colocado un cilindro en la parte inferior del cuerpo basal a partir de ahora todas las piezas que se van a añadir a este motor serán lanzadas desde aquí abajo hacia arriba a través del cilindro y una herramienta aquí arriba recogerá las piezas y las pondrá en su lugar bajo el cilindro se instala un aparato secretor que es una máquina que inyectará nuevas piezas por el interior del cilindro esto que veis en el círculo rojo es una máquina que se ha situado debajo del cilindro esta máquina se llama sistema secretor de tipo 3 no me importa como se llame es una máquina que sirve para lanzar por este tubo hacia arriba el resto de las piezas unas 20.000 más o menos que van a construir el motor veis estos espaguetis de aquí estas son las piezas del motor en este estadio de aquí tienen que tener la flexibilidad necesaria para poder colarse por este tubo y ascender hacia arriba y cuando lleguen arriba se van a solidificar estas piezas son transportadas por unas abrazaderas denominadas chaperones y el sistema secretor lanza las piezas una a una por el interior del tubo vamos a verlo aquí está veis ha lanzado unas cuantas piezas el aparato secretor inyecta una a una cinco nuevas piezas cinco solo lanza cinco ¿por qué? bueno porque estas cinco piezas cuando llegan a la parte superior se entrelazan y forman una especie de capuchón como un taburete mirad que maravilla son las cinco piezas que han sido lazadas desde abajo y al llegar arriba se han unido formando un taburete de cinco patas y estas patas serán usadas como pinzas para colocar las otras piezas es una herramienta la célula se ha fabricado una herramienta para construirse un motor las piezas brotan del interior del tubo y las patas del taburete las colocan en su lugar exacto veis como están brotando las piezas desde aquí abajo brotan y salen arriba el taburete coloca la pieza en el segundo lugar adecuado y gira un quinto de vuelta recibe la siguiente la pone en su lugar y así unas veinte mil más o menos ahora es como si lo viéramos desde arriba si estuviéramos arriba y hubiéramos quitado la tapa del taburete veríamos como las piezas surgen del interior y las patas del taburete las van colocando en su sitio ahora vamos a ver los dos aquí podemos ver ahí está ¿veis? visto desde un lado y visto desde arriba como las distintas piezas una de estas piezas se llama flagelina porque forman parte del flagelo en este caso del eje muy bien ahí está el tubo el cilindro las cinco piezas primeras que se lanzan el taburete y ahora construye el eje este taburete está construyendo el eje del motor acaba de construir el eje y el taburete ha acabado su función solamente servía para construir el eje vamos a verlo una vez más ¿veis? rotando y recibiendo las piezas que les han lanzado desde abajo construye el eje acaba de construir el eje y se va ¿se va a dónde? al centro del reciclaje aquí no se tira nada impulsado por la fuerza de las piezas y su movimiento rotatorio el capuchón rompe el capuchón rompe la pared celular y acaba la construcción finalizada la construcción del eje del primer capuchón ha cumplido su misión se desprende para ir al centro del reciclaje ahora hay que construir el codo que tiene una forma en forma de U este codo posee la forma la inclinación la resistencia y la flexibilidad exactas para producir el movimiento propulsor ahí está se van a lanzar cinco nuevas piezas el segundo capuchón se forma y este capuchón dirige la construcción del codo él sabe que lo que está construyendo es un codo y que tiene que tener cierta inclinación acabado su construcción se va se va al centro del reciclaje y se crea un tercer capuchón son herramientas especializadas en la construcción de los distintos tramos del motor ahí está nuevamente se lanzan cinco piezas y este es el tercer capuchón que va a colocar la mayor parte de las piezas porque va a construir el flagelo es decir el lático vamos a ver todo el hemos visto entonces que la célula fabrica y usa sofisticadas herramientas para ensamblar sus máquinas y en tercer lugar vemos que estos procesos de ensamblaje fabrican los componentes uno a uno la célula fabrica una a una todas las piezas que componen las máquinas las proteínas ya os lo he dicho son las piezas que forman los seres vivos el cuerpo de todo vivo el de las rosas el de los pulpos el de los dinosaurios está hecho de proteínas o algo generado por las proteínas fabricar un ser vivo significa fabricar sus proteínas cuando nosotros éramos una célula y estamos en el vientre de nuestra madre lo que tuvimos que hacer es fabricar muchísimas proteínas y ensamblarlas poco a poco para formar nuestro cuerpo cada una de estas piezas del motor es una proteína cada una de ellas tiene que fabricarse de forma individualizada siguiendo un plan establecido lo que veis aquí es otra vez una máquina esta es la máquina que fabrica seres vivos se llama ribosoma todos los seres vivos utilizan la misma máquina para fabricar el cuerpo de sus descendientes de hecho vosotros ahora mismo estáis utilizando esta máquina dentro de vuestras células para regenerar vuestro cuerpo sabéis que vuestro cuerpo entre 6 y 8 años todas las células desaparecen y se renuevan por lo tanto hay que estar constantemente construyéndolas aquí lo que estamos viendo es la construcción de un ser vivo por ejemplo un bebé me diréis yo no veo el bebé por ningún sitio bueno mirad veis esta cadena de aquí que se ha ido formando poco a poco esta cadena se va a convertir en una de las proteínas una de las piezas del bebé un tornillo una tuerca un clavo una arandela no lo sé pero está saliendo de la máquina por aquí y está metiéndose en una máquina nueva esta es la máquina que fabrica una a una los trillones de piezas que componen cada ser vivo la célula fabrica una a una todas las piezas de las máquinas moleculares y cada pieza tiene una forma y dimensiones y propiedades distintas para poder encajar entre las otras y estamos hablando de millones de millones de millones de piezas estos son los procesos las características de los procesos de ensamblaje la automatización las herramientas y la fabricación individualizada de cada una de las piezas que componen el ser vivo estos procesos son automáticos porque siguen una secuencia de pasos ejecutados automáticamente utilizan herramientas porque la célula fabrica y usa sus propias herramientas y la célula fabrica una a una todas las piezas todos los componentes de todas las máquinas y ahora que hemos observado los procesos de ensamblaje de los motores de las máquinas os pregunto ¿muestran los procesos de ensamblaje evidencias de un origen material o inteligente? porque esas son las dos opciones que tenemos cuando nosotros vemos un proceso de ensamblaje automatizado que utiliza herramientas y que fabrica cada una de las piezas que ensambla ¿en qué pensamos? ¿en que fue la materia de alguna forma que se organizó y creó estos procesos y fabricó motores? ¿o eso nos lleva a pensar que estas son las características propias de un proceso que ha sido generado por una inteligencia por una mente inteligente? vamos a la última parte la información genética del ADN para eso tenemos que recordar que es una molécula una molécula es un montón de átomos enganchados esta es mi molécula favorita la cafeína es un conglomerado de átomos hay otras moléculas por ejemplo esta se llama adenina esta se llama timina esta se llama guanina esta se llama citosina todas ellas son átomos enganchados bueno el ADN es una molécula de moléculas es como la ropa tendida es una cuerda muy larga y ahí están colgadas distintas moléculas no son camisetas son moléculas por ejemplo guanina estas son las que he mencionado antes y hay una cantidad enorme de ellas en el caso del ser humano nuestro ADN contiene 3200 millones de letras una detrás de la otra y son siempre estas cuatro combinadas de distintas formas si nos entretuviéramos a leer nuestro ADN y estuviéramos 8 horas al día leyéndolo tardaríamos 135 años en el caso veis esta es la cadena del ADN una serie de letras son moléculas las mismas una detrás de la otra que forman una cadena luego lo que sucede es que hay otra cadena inversa enganchada a esta de forma que son dos cadenas forman una especie de escalera de cuerda y la secuencia aquí es la misma que aquí es la misma información la que está en ambas y después esta cadena se enrolla de forma que forma esta imagen de una doble hélice el caso es que la molécula del ADN contiene instrucciones para asamblar el cuerpo de todos los seres vivos están aquí escritas ¿cómo sabe la célula fabricar y ensamblar las piezas de los motores? bueno todos los seres vivos nos reproducimos fabricando nuestros descendientes ¿verdad? pues la ciencia del siglo XX ha descubierto que la información genética controla los procesos de autoensamblaje esos procesos que hemos visto están controlados por la información que está escrita aquí en nuestro ADN es lo mismo que cuando montamos un mueble de IKEA todos habéis comprado un mueble de IKEA ¿qué hacemos? compramos los componentes y seguimos las instrucciones que están escritas en el manual bueno pues los seres vivos venimos todos con un manual de instrucciones el ADN y así ahí se dice cómo tenemos que crear nuestros descendientes el ADN de mi esposa y mío sirvió para fabricar el cuerpo de nuestros hijos y el vuestro también y el de las setas y el de los dinosaurios y el de los caballos es un poco como una receta de cocina en el cual se dice tienes que mezclar esto y esto pues todo eso está escrito dentro de nuestro ADN un poco como un programa informático esto es un programa en el que se dice haz esto y luego haz lo otro y luego haz lo otro esto es para crear la tabla de multiplicar es un programa que crea la tabla de multiplicar son instrucciones escritas eso es lo que hay dentro del ADN la molécula del ADN contiene la información genética usada en el desarrollo y el funcionamiento de los organismos vivos conocidos esto de aquí es el ADN y esto que hay aquí en amarillo es el cuerpo de un ser vivo que se está construyendo este ADN lo recibí yo de mi madre y este de aquí es mi cuerpo que se está formando cuando yo estaba en el vientre de mi madre todos hemos pasado por aquí todas nuestras células están haciendo esto constantemente esto es la vida el día que dejes de hacer esto te mueres vivir es construir constantemente nuestro cuerpo que se está recalando así se inició la vida de cada uno de nosotros y así la mantenemos bien recordemos la célula posee información genética es decir instrucciones escritas que detallan los procesos de ensamblaje esta información tiene tres características está codificada es secuencial y es especificada vamos a ver qué quiere decir esto ¿cómo puede una cadena de caracteres contener instrucciones para construir un bebé? bueno estas instrucciones están codificadas es decir la información genética del ADN está codificada usando un código análogo a los códigos diseñados vamos a pensar un momento ¿por qué unas veces ocurre y otras veces no? ocurre la cadena de un bebé bueno cuando el óvulo se fecunda a partir de ahí se inicia cuando el óvulo no se fecunda no se produce es la fecundación la que desencadena toda la serie de eventos que estamos viendo aquí yo estoy hablando ya después de la fecundación vamos a ver un momento cómo funciona la comunicación mi esposa tiene una idea en su mente y quiere transmitírmela a mí quiere que yo tenga esa misma idea quiere pasármela aquí ¿qué es lo que hace? pues me dice apaga el teléfono y con ello la idea que ella tenía en su mente ha pasado a mi mente ha utilizado un código que es el idioma castellano podría haber utilizado el código Morsi podría haber dicho que apague el teléfono yo lo entiendo perfectamente me ha dicho que apague el teléfono en código Morsi podría haber utilizado el código binario que es el código que utilizan nuestros teléfonos cuando enviamos un mensaje del uno al otro cuando enviamos un WhatsApp lo que sale de nuestro teléfono es un chorro enorme de ceros y unos que utiliza el código binario podría haberme dicho esto y yo habría entendido que quiere que apague el teléfono o podría haber utilizado el código genético que es el código que utilizan nuestras células para transmitir información para guardar información en el cual cada una de las letras se traduce por tres caracteres podría haberme dicho esto y yo habría entendido que quiere que apague bueno yo siempre entiendo a mi mujer yo no sé vosotros me pego algunos codazos muy bien la información genética de la DNA está codificada usando un código análogo a los códigos diseñados por el hombre como el binario o como el código Morse ahora esta información tiene un valor secuencial el significado de la información genética se deriva de la secuencia Word de sus caracteres ¿qué significa eso de que la información es secuencial? mira este señor es Francis Crick fue premio Nobel de medicina descubrió la estructura del ADN y formuló lo que se llama el dogma central de la biología molecular ¿qué quiere decir? quiere decir que toda la biología molecular se basa en este principio que él estableció que él descubrió dijo en la célula la información viene dada por la determinación precisa de la secuencia de bases en el ácido nucleico esto no hay quien lo entienda yo creo que los científicos les pagan para escribir las cosas que lo demás no podamos entender pero no te preocupes te lo voy a explicar de una forma muy sencilla lo vas a entender vamos a hacer un experimento mirad yo tengo en mi mente una idea voy a transmitirla a vuestras mentes quiero que veáis como esa idea pasa de mi mente a la vuestra y os preguntéis como lo hago ¿de acuerdo? poco de concentración A M O R ya está ¿me os pillan? ¿cómo lo he hecho? no me digáis como lo he hecho no no porque yo que tengo la facultad de ver lo que estáis pensando lo puedo adivinar mirad a ver no no exactamente no ay va por ahí pero no es eso no hay alguien que ya ha estado en una de mis conferencias y lo sabe hay alguien que ya lo sabe no es con las letras no, no no han sido las letras no lo voy a hacer otra vez la última ¿vale? la última fijaos bien que no es con las letras venga poco de concentración R O M A ¿está bien? ¿es la misma idea que antes? bueno pues he utilizado las mismas letras ¿cómo? ¿cómo? ah el orden entonces el significado depende del orden no solamente de las letras es el orden acabáis de comprender el dogma central de la biología molecular enhorabuena eso es lo que dijo el señor Crick es el orden el que determina el significado si mi mujer me dice Alonopa Cel Tega yo no sé lo que y son las mismas letras son las mismas letras pero el significado desaparece el señor Crick estableció que en la célula el significado no reside en las letras sino en el orden o secuencia de su aparición así es la información genética su significado está derivado de la secuencia de los caracteres no es lo mismo amor que Ramo que Roma que Mora son las mismas letras pero el orden es distinto por lo tanto el mensaje que transmite es distinto cuando escribimos nosotros una carta un whatsapp un libro el significado se deriva del orden de las letras de las palabras que escribimos lo mismo sucede dentro de un ordenador el programa informático que gestiona el ordenador su significado depende del orden de los ceros y unos del código lo mismo sucede en la partitura musical si ponemos las letras en cierto orden suena bien si cambiamos el orden es una cacofonía bueno pues lo mismo sucede dentro del ADN el ADN es una molécula distinta de todas las demás porque contiene unos caracteres que transmiten información la información que transmiten son las instrucciones necesarias para montar un ser vivo ¿cuál de estas cadenas de caracteres proviene de una mente inteligente? ¿qué os parece? la tercera porque son las mismas letras incluso los mismos espacios en blanco pero este orden de aquí transmite información estos son caracteres al azar y el ADN es así contiene un significado de forma que cuando lo introduces en aquella máquina que hemos visto antes que se llamaba ribosoma el producto es un tornillo o una tuerca es decir una proteína una parte del septivo ahora ¿por qué se necesita información secuencial para construir un ser vivo? bueno ¿por qué? el cuerpo de todo ser vivo está hecho de proteínas o por proteínas entonces publicar un ser vivo es fabricar todas las proteínas que lo forman como si fuera un puzzle tridimensional lo que estamos fabricando aquí antes he dicho que era el cuerpo de un ser vivo bueno en realidad lo que aquí estamos fabricando es una proteína un tornillo o una tuerca o una arandela o un clavo que luego se encajará con miles de otras para construir las máquinas las cuales construirán las células esto de aquí se está construyendo una proteína se construye como una cadena dentro de la célula hay muchas cadenas de cosas que se van encadenando y estos trocitos amarillos que va aquí añadiendo son como las letras que forman las palabras imaginemos que la proteína es una palabra y que cada una de estas piezas es una letra estas se llaman aminoácidos y hay más o menos 20 o 22 igual que las letras del alfabeto español y si se combinan en un orden obtenemos una tuerca y si se combinan en otro orden obtenemos un martillo depende del orden en el que estén combinadas sale una pieza u otra y ese orden de donde viene viene determinado por la hebra del ADN aquí está diciendo cuáles son los aminoácidos que tengo que poner a continuación vamos a verlo en más detalle un poco más adelante lo que quiero que sepáis es que el significado de la información genética es la secuencia u orden de sus caracteres en último lugar la información genética está especificada quiere decir que el ADN describe o especifica exactamente todos los detalles del cuerpo de un ser vivo aquí tenemos los aminoácidos que se están añadiendo uno detrás de otro para formar una proteína y cómo lo hace cómo sabemos cuál es el siguiente veis que tienen formas distintas los aminoácidos son 22 distintos y hay que recombinarlos para construir las proteínas y cómo lo hace bueno pues lo hace de esta forma primero esa máquina que hemos visto antes de el ribosoma lee las tres primeras letras del ADN estas son las tres primeras letras y se dice A U A eso significa que la primera pieza que tengo que poner aquí para construir este bebé que estoy construyendo es isoleucina una aminoácida que se llama isoleucina da igual cómo se llame el caso es que esta es la que tengo que poner y no otra y la siguiente que tengo que poner me lo dirán los siguientes tres caracteres que dicen U C U ajá U C U según el código genético significa que la siguiente pieza que tengo que poner aquí no es isoleucina sino cisteína y la siguiente ¿cuál es la siguiente que tengo que poner? bueno pues leo aquí los siguientes tres caracteres que son C C A eso significa que la siguiente pieza que tengo que poner es alanina y así tres mil quinientas piezas una detrás de otra y el orden en el que se tiene que montar está escrito previamente en la cadena del ADN que hemos heredado de nuestros padres así se forman todos los seres vivos vamos a ver este proceso primero os voy a contar lo que vamos a ver vamos a ver la fabricación de una proteína es decir la fabricación de una de las miles de piezas que componen el motor para ello nos vamos a introducir dentro de la célula y dentro de la célula nos vamos a introducir en el núcleo de la célula ahí vamos a encontrar la hebra del ADN que es una hebra larguísima tres mil doscientos millones de letras entonces vamos a abrirla porque es como una cremallera vamos a abrirla en la zona donde se explica cómo construir el tornillo que necesitamos vamos a leer la información para construir ese tornillo vamos a sacar esa información del núcleo de la célula y lo llevaremos a la máquina que es la que construye en realidad el tornillo que queremos que queremos construir años transcurridos desde el rechazo de la evolución química por parte de Kenyon la ciencia ha desvelado los detalles de todo un sistema de procesado de la información que lleva la máquina esto es una célula inteligente vamos a entrar en el núcleo este es el núcleo de la célula perdón cuando lo dejo puedo utilizar con animación por ordenador podemos entrar en la célula para ver este asombroso sistema ese es el núcleo esos son los poros del núcleo vamos a entrar por uno de los poros atención bajad la cabeza un poquito ahí y dentro del núcleo encontramos el ADN esta es la cadena del ADN 3200 millones de lebras pero está enrollado hay que desenrollarlo entonces viene una máquina y se va a colocar una máquina vamos a poner transparente para que se vea mejor y esa máquina abre la lebra del ADN en dos y la abre allí donde se explica cómo se construye el tornillo ¿veis? está bien solamente un trocito de y ahora queda el ADN queda descubierto con lo cual puedo hacer una copia aquí una máquina viene a hacer una copia de la información es decir copia todas las letras una detrás de otra esta máquina está coqueando y está haciendo aquí una hebra en el que aparece está escrita la información del ADN esto se llama ARN mensajero y ahora esta hebra en la que se explica cómo construir una tuerca sale fuera del núcleo de la célula donde está la máquina de fabricar seres vivos el vivo son estamos atravesando el poro y sale al exterior algunas de estas tienen 300 letras otras tienen 3500 letras son largísimas aquí se explica cómo construir una proteína y esta máquina enorme de aquí es el ribosoma que es la que habéis visto antes se engarza hay unas brazaderas cogen bien el ARN y empiezan a construir la proteína esta es la primera pieza de la proteína el primer aminoácido segundo y aquí viene el tercero y el orden de estos aminoácidos determinará si lo que sale al final es un ser humano o una zanahoria o un tomate o un caballo o un pulpo todos nos fabricamos de la misma forma en una máquina basada en la información genética que recibimos de nuestros padres aquí está saliendo la proteína de momento es una cadena de momento solamente es una cadena de aminoácidos ahora se tiene que convertir en una cuerca y como lo hacemos pues otra máquina esta máquina de aquí tiene forma de barril va a doblar la cadena sobre sí misma y al doblar todos los aminoácidos uno detrás de otro a veces se atraen a veces se repelen y el caso es que cuando dobla los tres mil te sale una pieza de el tamaño y las dimensiones exactas para encajar en aquel motor molecular que hemos visto antes ahí está ahora viene un motor este es perdón un coche un camión este camión va a atrapar la proteína y la va a llevar al lugar donde se está construyendo el motor el ADN el ADN describe es decir especifica exactamente todos los detalles del cuerpo del ser vivo por lo tanto la información genética tiene estas tres características hemos observado la información genética y hemos visto que está codificada utiliza el código genético que secuencia que su valor depende del orden o secuencia de los caracteres y que es especificada es decir que especifica hasta el más mínimo detalle de todo el cuerpo del ser vivo codificada secuencial y especificada ahora tenemos que preguntarnos ¿muestra la información genética evidencias de un origen material o inteligente? cuando vosotros veis un sistema de información que utiliza un código que transmite mensajes en base a la secuencia y que especifica hasta el más mínimo detalle el cuerpo del ser vivo que se está construyendo ¿qué pensáis? ¿que eso surgió de la materia? o a lo mejor pensáis que estos son características que muestran un origen inteligente? Francis Collins director del Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano habla de la información genética y dice veo el ADN la molécula de información de todos los seres vivos como el lenguaje de Dios vamos a resumir todo lo que hemos visto ¿qué cosa produce la vida en la célula? bueno pues lo que los científicos llaman el metabolismo celular que podemos decir que son las máquinas moleculares que realizan la mayor parte del trabajo de la célula ahora ¿de dónde obtienen la célula sus máquinas moleculares? bueno obtienen de un proceso que se llama expresión de proteínas que viene a decir que la célula fabrica y ensambla una a una todas las piezas de las máquinas moleculares ¿y cómo sabe la célula ejecutar un proceso de ensamblaje? bueno pues gracias a la información genética el ensamblaje está dirigido por la información genética codificada en el ADN esto es lo que hemos visto dentro de la célula las características esenciales de la vida es que la vida es el resultado de la actividad de millones de máquinas moleculares las máquinas moleculares realizan la mayor parte del trabajo de la célula estas se construyen en procesos de ensamblaje automatizado la célula fabrica y ensambla una a una todas las piezas de las máquinas moleculares y estos procesos están controlados por la información genética el ensamblaje está dirigido por la información genética codificada en el ADN ahora que hemos visto que es la vida y como funciona yo os pregunto muestra la vida evidencias de un origen material o inteligente cuando veis estas millones de máquinas que se ensamblan a sí mismas dirigidas por información que os hace pensar que esto es la materia la que en un momento determinado se combinó y creó todas estas máquinas o que estas son evidencias de la acción de un ser inteligente estas son las respuestas a las preguntas que nos hicimos antes ¿qué he aprendido hoy? he aprendido que la esencia de la vida es la información lo que hay al final de todo es instrucciones de montaje las células contienen información para construir seres vivos la información es conocimiento la materia no produce conocimiento nuestras células todas y cada una de ellas saben construir todo nuestro cuerpo y ese conocimiento esa información no produce de la materia la materia no produce instrucciones de montajes de motores complejos este señor es Richard Dawkins es el máximo predicador de la evolución que está vivo hoy en día es como Charles Darwin él ha escrito varios libros uno de ellos el relojero ciego en el que defiende la evolución pero mirad lo que dice en la primera página dice la biología es el estudio de cosas complicadas que tienen la apariencia de haber sido diseñadas para un propósito vosotros creéis que lo que hemos visto son cosas complicadas que tienen la apariencia de haber sido diseñadas por un propósito y por qué tienen la apariencia de haber sido diseñadas para un propósito a lo mejor es que han sido diseñadas para un propósito Antonio Frío el más notable ateo del siglo XX acabó escribiendo un libro llamado Hay un Dios en el que explica cómo el ateo más relevante del mundo cambió su mente y esto es lo que él dice los descubrimientos durante más de 50 años de investigación del ADN han mostrado materiales para un nuevo y enormemente poderoso argumento en favor del diseño el hombre que pasó toda su vida predicando el ateísmo ahora quisiera mostraros un texto que surge de la carta del apóstol Pablo a los cristianos de Roma Pablo no tenía ni idea de biología molecular y mirando que escribió dijo porque las cosas invisibles de él se refiere a Dios su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas por ejemplo medio de la vida de forma que no tienen excusa quienes niegan la creación o el diseño de los seres vivos y con esto acabo mi exposición y quedo a vuestra disposición por si tenéis alguna pregunta aplausos